Muy buenos días a todos los fanáticos del Banoceto de la Vela. Hoy estuvimos en una reunión consensuando con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Banoceto de la Vela y también el Comité Organizador, donde decidimos que a partir de hoy las entradas al bajo techo Fernando Teruel serán diferentes. O sea, vamos a utilizar una línea y dependiendo de la orden de llegada, o sea, vamos a ir vendiendo la boleta según las personas vayan entrando al bajo techo Fernando Teruel. O sea, usted va a adquirir su boleta a la entrada y ahí usted va a poder entrar al Fernando Teruel. Las personas que van a entrar por grada se van a habilitar a las dos puertas que siempre se han utilizado para vender las entradas, por ahí mismo van a entrar. Y las personas que van a comprar VIP van a entrar por la misma entrada donde entran los VIP. Y también estaremos usando otra modalidad para los bonos, donde es que una persona entre con su bono y ese bono se va a identificar para que el bono no pueda ser rehusado, como ha pasado otras veces. Entonces nosotros, la Asociación de Banoceto de la Vela hoy, estamos trabajando, estamos sociabilizando para poder acabar con este mal que ha venido aquejando a todos los fanáticos de Banoceto de la Vela contra el mercado negativo. Es decir, creo que una decisión que hemos tomado que puede mejorar y que puede tal vez acabar un 100% esta situación que ha venido haciéndole daño a un evento tan bonito. Y donde nosotros, como Asociación de Banoceto de la Vela y el Comité de la Vela y el Comité de la Vela y los cinco gerentes de los equipos, los equipos de Banoceto de la Vela, nos hemos sacrificado para poder llevar boletas a un precio módico a la ciudadanía y que vengan unos cuantos aprecios y se apodieren en la boleta y quieren hacer este daño que han venido haciendo a los fanáticos de Banoceto de la Vela. Es decir, que hoy empezaremos, abriremos la puerta de las 5.30 de la tarde, hoy, donde las personas, según vayan llegando, pueden inmediatamente ingresar a Bautecho Fernando Teruel, pagan su boleta y entran. O sea, cuando nosotros lleguemos ya hasta la capacidad buena, que también sepan los fanáticos, que nosotros tenemos simplemente un 50% de capacidad para poder entrar a Bautecho Fernando Teruel. Es decir, que cuando nosotros lleguemos a esa cantidad, que lamentablemente ahí nosotros ya cerraremos la puerta de Bautecho Fernando Teruel, para algunas personas que muchas veces llegan, después que ya estamos a la capacidad que nos permite Salud Pública, nosotros cumpliendo con el pedido de Salud Pública, quieren entrar de una forma desaprensiva al Bautecho, entonces no se lo vamos a permitir. Deben entender que estamos cumpliendo con unos reglamentos de Salud Pública, de que no podemos abarrotar el Bautecho Fernando Teruel, entonces cuando lleguemos a la disposición o a la capacidad que tenemos de entrada para cada una de las personas, entonces ahí ya nosotros pararemos las entradas y pararemos la venta de la boleta. ¿A qué hora, perdón, qué cantidad de boletas se estarán imprimiendo de ganas y de bienes? Nosotros empezaremos a las 5.30 de la tarde, ahora vamos a hacer un levantamiento real de cuántas personas puede ser Fernando Teruel, porque tenemos varias informaciones, pero ahora tenemos un personal ahí a contato, botarla por botar. ¿Cuántas tenemos? Haremos una evaluación de cuántos abonados tenemos, entonces sacamos los abonados porque ya es un abonado, tiene su asiento, venga, no venga, tiene su asiento, tiene que tener su asiento disponible, entonces ahí haremos entonces la decisión de cuántas boletas vamos a vender para el día de hoy y entendemos que hoy debe ser un día donde lo que es la parte de boletería o la parte de entrada, va a tener otro rumbo y otro destino, por el bien del fanático del baloncente y por el bien del torneo también. ¿Estará presente miembros de seguridad en caso de que se arme un marco? Sí, sí, vamos a tener guardias donde van a iniciar la fila y vamos a llevar el conteo para que cuando lleguemos hasta esa persona, mira, no haga la fila porque ya no vamos a tener la capacidad de personas que puedan entrar, pero también tendremos personal de seguridad de nosotros, la asociación de los abonados de toda la vez, y también tendremos personal de salud pública donde estará verificando la tarjeta de vacunación y estará preveniendo lo que es el protocolo de seguridad de salud. Las personas que pueden entrar a los abotechos ya que han pagado su boleta, ¿estas personas no van a tener acceso a salir a otra vez? Sí, van a tener acceso, pero cuando ya logremos la capacidad de personas que vamos a permitir. Entonces, ¿qué haremos después? Cuando la persona vaya a salir, entonces ahí nosotros le entregaremos la mitad de un ticket para que esa persona vuelva a ingresar otra vez al abotecho penal de los abotechos. Porque ustedes saben que muchas veces hay situaciones que cuando la gente ente, titularmente a este que sale o le pasa a la etiqueta a otra persona y después entra a otra persona en el boleto. Entonces, porque hemos ido aprendiendo muchas cosas, lamentablemente, de esta situación que no ha hecho mucho daño y ya estamos poniendo un poquito más dura porque el fanático no merece realmente lo que está pasando con lo del mercado. ¿Se venderán boletas para las personas que no quieran ver el primer juego y quieran existir el segundo? No, lamentablemente. O sea, cuando lleguemos a la capacidad que nosotros vamos a permitir dentro de abotechos, no podemos vender más boletas de la que nosotros. Nosotros podemos estar dentro. O sea, puede ser que también venga una persona y entre directamente los que quieren ver el primer juego, se va a quedar para el segundo y que tengamos todavía la posibilidad de que podamos seguir abasteciendo o permitiendo la venta a personas que lleguen en el segundo partido. Para aclarar, ¿la boleta será vendida en boletería o en cada puerta? En cada puerta. O sea, usted va a cesar, va a pagar su boleta y ahí va a entrar. ¿Entiendes? Entonces, no vamos a estar vendiendo boletas en boletería. Bien. Excelente. Gracias. 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 Ventas. dos mil veinte, dos mil veintiuno, de nuestro senador por la provincia de La Vega, el ingeniero Ramón Rogelio Genaudo. Aunque pareciera que la función principal de un legislador por el nombre es la labor de legislar, la labor principal en función de la definición constitucional es la labor de representación. A tan solo un año de gestión, presenta un récord de 15 iniciativas de ley y desarrollo de gran importancia provincial y nacional. En cuanto a proyectos de ley, sin duda, el mayor logro legislativo de la presente gestión del senador Genao es la aprobación del proyecto de ley que declara a Loma Miranda como parque nacional. Seguiremos trabajando como caballo de coche para los y las veganas. El Señor me lo bendiga. Los quiero. 58 es el número de años que tenemos en Alaver y lo celebramos junto a todas las familias dominicanas. Bueno, tenemos en Alaver 10 o 12 años, de lo cual a esa institución llegamos producto de que la esposa mía ya estaba allá y me indujo a que yo también participara de los servicios de los servicios de Alaver. Muchas felicidades Alaver en sus 58 años dando servicio a la gente. La ferretería El Progreso siempre se ha caracterizado en darle lo mejor a sus clientes. Es por eso que ellos lo confirman. Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro pintura me la mandan original con el precio real. Chequéate que esa gente son muy serias. Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando voy a la ferretería El Progreso pido blogging una marca y me lo mandan de esa misma marca. No me lo mandan de esos que hacen en un patio por ahí. Chequéate, esas gente son serias. Yo voy a la ferretería El Progreso porque cuando compro un atado de varillas me lo mandan completito con 296 varillas. Chequéate, esas gente son serias. Ferretería El Progreso, Juan Rodríguez, Esquina Juana Saltitopa y Jeremías Lavega. Todo en un mismo lugar. Cal que ofrece el más completo y moderno taller de diseño gráfico en todo el Cibao. Fallas publicitarias, banner, bajantes, impresión de volantes, brochures, letreros, rotulaciones, acrílicos y mucho más. GAL Taller Gráfico, Avenida Inver, Frentasco en Plaza, teléfono 809-573-0339. GAL Taller Gráfico. El Aho, el senador del deporte. Aho, el kalde de vestigios. Checko esto shit so hard like this. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En calidad al alcance de tus bolsillos Te invitamos al lugar Donde todo encontrarás Y cuidar tu vista es nuestra pasión Todo para tus ojos En Óptica Barcelona Visítanos en la calle Profesor Juan Bosch Número 61 Y en la Sirena de la Vega Óptica Barcelona Dos ojos para toda una vida ¡Cuídalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cruz Auto Cruz Auto Cruz Auto Donde tu dinero está garantizado